Yo me estoy muriendo sin mi hijo, la angustia es muy grande, él no se comunica conmigo desde el 2 de marzo y la verdad ya no sé qué hacer, se me está yendo la vida. Este es el clamor de Milena, la mamá de José David Valencia, retenido según las autoridades por el grupo armado Los Caparros desde febrero de 2021. Casi un mes y medio ha pasado desde que su hijo de 15 años salió de casa, supuestamente con destino a la costa caribe y desde entonces le perdieron el rastro. En las últimas horas sus familiares y allegados marcharon por el eje cafetero lanzando voces de ayuda para encontrarlo. Yo le pido el favor al grupo que lo tiene, por favor, que lo liberen, que es un niño, que nos está haciendo mucha falta aquí en este hogar, por favor le suplico que nos lo entreguen. Yo necesito de vuelta en la casa a mi José David, a las personas que los tienen los llevo en mis oraciones, que siempre guarden la vida de mi pequeño, que por favor me lo devuelvan. Junto a José, otros siete jóvenes de Anser Macaldas también fueron retenidos por el grupo armado cuando viajaban por el Bajo Cauca antioqueño. Sin embargo, tras la búsqueda de las autoridades, todos fueron liberados, menos el hijo de Milena. Sus amigos, quienes lo vieron por última vez cuando los retuvieron, también pidieron por su liberación. Hola, yo soy uno de los jóvenes liberados en estos días y en este momento le estamos pidiendo por favor al grupo que me tenía a mí, que le den la pronta liberación a mi compañero, ya que él es uno de los más niños, solamente tiene 15 años, así que por favor lo estamos esperando en casa, es solo un niño y le pedimos la pronta liberación de él. A la fecha, de los ocho jóvenes retenidos por los caparros, seis se encuentran en sus hogares. Uno más falleció luego de ser liberado y de José David aún no se tiene información.